¿Cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en la fiesta del Guateque, los que nos estén viendo en YouTube están siendo testigos de cómo nos estamos echando unos caballitos y también salivo, tenemos unas papitas super enchilosas, super picantes, que mi esposa no aguanta pero ya se volvió adicta, dijo que le habían picado pero quiere más. No, lo que pasa es que cuando no has comido, pues... Ay, ¿no has comido? Resuelven, ¿no? ¿Cómo estás, Eira Danae? Ya empezamos, no, no quiero empezar con el chupe. Ni modo, ya empezamos, bienvenidos al mejor podcast del mundo, señoras y señores. No, vamos a hacer otra entrada. No. Sí. Sí, pero de todos modos se queda la otra. ¿Cómo quieres entrar? ¿Por qué? Saludos a todos los que nos estén viendo a través de YouTube y a todos los que nos estén escuchando a través de Spotify con el mejor podcast del mundo. Tratamos de compartir con ustedes las cosas que nos pasan, las cosas que sabemos, las cosas que investigamos, como entre amigos, tomándonos un tequilita, tomándonos un cafecito, si vas en el carro, pues a lo mejor con agüita, ¿no? Con lo que ustedes gusten pasarse el trago amargo, porque hoy, señoras y señores, les vamos a hablar de el trabajo. Y sobre todo el trabajo en tiempos de pandemia. Porque el trabajo ha adquirido una nueva dimensión, un nuevo significado, inclusive una nueva forma de hacerse. Creo que la gente está revalorando todo lo que tenía o todo lo que tuvo o todo lo que tendrá. Han cambiado mucho las reglas, ¿no, mi amor? Sí, están cambiando mucho las reglas. O sea, creo que es un momento para replantearse muchas, muchas, muchas cosas. Entre esas, pues es el trabajo. Pero, fíjate que yo me clavé mucho en el tema del trabajo y encontré cosas muy interesantes que me gustaría compartir. ¿Cuáles son esas? Tú sabes que la palabra trabajo viene del latín tripalum, que significa tres palos. Pero también tripalum se le llamaba al yugo con el que torturaban a los esclavos. Entonces, nosotros, bueno, no nosotros, fíjate. Por eso, por eso, como que linkeamos la palabra de trabajo a algo medio negativo, a una chinga. Exacto, a eso voy, exacto. ¿Qué es el trabajo para ti? Y me gustaría que eso nos lo contestaran algunas personas. ¿Qué es el trabajo para ti? A mí sí me salta cañón y creo que alguna vez lo compartí contigo, ¿no? Cuando hablas con alguien y te dicen, le preguntas, ¿qué haces? Pues aquí, trabajando no hay de otra. Aquí trabajando como negro. Aquí, pues, o sea, como que siempre, vuelvo a lo mismo, relacionando la palabra trabajo con una chinga y sobre todo como especie de tortura y como mal necesario y como que, güey, qué hueva. Ya lo hemos platicado, no todas las personas tienen la posibilidad y el privilegio de dedicarse a lo que aman, pero qué cabrón, güey, que estás todos los días yendo a un trabajo que no te gusta y que lo ves como una chinga. Pero si tú estás escuchando esto, te aseguro que va a cambiar tu perspectiva. Realmente te recomiendo que termines de escuchar esto porque está súper interesante. Mira, la palabra labor, ¿no? Porque también así se le llama, ¿estás de acuerdo? Laborando. Laborando, labor, ¿no? En inglés también es labor, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Trabajo. Trabajo, ¿no? Y luego, en Chile le dicen pega al trabajo. En Europa se le llama necasale. Es un aficionado al dolor y al cansancio. Por ejemplo, aplican la palabra labor de parto. ¿Y para qué se usa la palabra labor de parto o trabajo de parto? Pues eso es para el dolor más grande que puede sentir una mujer. La labor de parto es el dolor más grande que puede sentir una mujer. Entonces, si tú ves, todo se sigue asociando a la palabra dolor, trabajo, sufrimiento. Qué fuerte, ¿no? Por ejemplo, chamba. Es una expresión muy mexa. Por lo menos los mexicanos lo usamos para el trabajo. Pero en Colombia significa zanja u hoyo profundo que se excava en la tierra para limitar los predios e impedir el paso del ganado. En Colombia es una herida profunda en la cabeza o en la cara ocasionada por un corte de cuchillo u otra arma filosa. Y así en Ciudad Juárez, Chihuahua le dicen jale al trabajo. Voy al jale. Y si vas como a la parte más religiosa, viene la parte de job, ¿no? De trabajo en inglés, que significa martirio. Labor, por ejemplo, viene de leb, que significa colgar. Como ves, todo se asocia al dolor y al sufrimiento, ¿no? Y bueno, todo esto, todo esto, Alex, pues obviamente era en el pasado, pues real, ¿no? Porque cuando labrabas la tierra, claro que había, pues estaba cabrón, ¿no? O sea, todo el trabajo físico que hacías, sí terminabas muerto, ¿no? Pero entonces, muy inteligentemente lo que hicieron fue sembrar esa semillita de ponerle al trabajo, trabajo igual a dolor, igual a sufrimiento. Muchas personas asocian el trabajo a una labor de ocho horas, con vacaciones, con un pago quincenal y con mucho, o sea, que tienes que estar con la presión. Porque si no tienes esos elementos, sientes que no estás trabajando. O sea, si durante el día no sentiste que estuvo cansado, que estuviste presionado, pues sientes que no trabajaste. Sí, con algunas personas, inclusive mi trabajo tan entretenido que luego suele ser, tan desmadroso, etcétera, muchas personas podrían decir, ay, güey, pues tú ni trabajas, ¿no? Te fuiste de viaje, ni trabajaste, o nada más estás haciendo de videos, no trabajas. O sea, son cositas que estamos como en el chip, que si no vemos a alguien sudando y encabronado, no trabajó. Si lo vemos feliz y disfrutando, pues no es trabajo. Si trabajas en lo que amas, jamás tendrás que trabajar en tu vida. ¿Qué significa eso? Que no lo vas a sentir como una chinga, que no lo vas a sentir como un trabajo, y al contrario, lo vas a hacer con todo el gusto del mundo, ¿no? Exactamente. Justo a eso iba. Que el trabajo, si se hace en conciencia, se hace de una manera, y si se hace en inconsciencia, se hace de otra manera. ¿Cómo es trabajar en inconsciencia? Pues es trabajar en reacción, en impulso, en presión del ambiente. En condición del miedo, ya sabes, como haciendo las cosas con esfuerzo, lo que te decía, ¿no? Con sufrimiento, con dolor. Entonces, eso es hacer un trabajo en inconsciencia. Que te tienes que sentir presionado, que tienes que sentir estrés, ¿no? Bueno, ¿cómo es hacer un trabajo en conciencia? Hacer un trabajo en conciencia es, pues por voluntad de tu espíritu, y placer de sentirte creador. ¿Y cuántas personas lo hacen de esa manera? Muy pocas personas. Más allá de lo que tú decías, de dedicarse, de hacer lo que te apasiona, y de encontrar esa pasión. Pero no necesariamente es como, si tienes una pasión y la estás desarrollando, claro, es como fácil hacerlo de esa manera, con esta armonía, con esta creatividad. Pero si no, hay mucha gente que tiene un trabajo que a lo mejor no es lo que le apasiona en la vida, pero que además de todo, lo está haciendo en inconsciencia. Que habría mucha diferencia si lo hace en conciencia. O sea, muchas de las personas con las que yo he platicado, que trabaja con nosotros, siempre he dicho, es que imprímele tu sello. O sea, a lo que estás haciendo, ponle tu estilo, porque es tu creación, es tu obra. No necesitas ser un Leonardo, Leonardo da Vinci, como para crear cosas impresionantes. No, para la gente que está en nuestro medio, que hace películas, que edita las cosas, muchas veces es como de, ponle tu sello, porque es tu creación, tú lo hiciste. Que se distinga que eres tú el que lo hizo. Y ahora estamos a toda madre. Yo me acuerdo en las épocas de televisión, que solamente había televisión, era muy frustrante hacer una cosa que tú considerabas chida, considerabas chida, y la compartías, y tus compañeros de trabajo, tu productor la veía, y salía al aire, y nunca más nadie la volvió a ver. Si alguien la vio en televisión, en ese segundo, en ese minuto, en ese día, en esa hora, chido. Los que no, jamás van a poder ver y saber lo que tú hiciste. Entonces, era súper frustrante, por un lado. Por otro lado, te daba una educación del desapego, el dejarlo ir, y next, ¿no? Y comparado con lo que haces hoy en día, pues ya no sabemos si el internet va a ser eterno, pero al parecer, por lo menos en nuestra generación, sí se convierte en una especie de una eternidad temporal, no sé si quepa el concepto, pero podemos disfrutar de lo que hacemos. Ya sea si eres youtuber, o si estás en la televisión, en el radio, o en lo que sea, lo puedes compartir a través de las redes sociales, y ahí siempre va a estar, por lo menos en esta época, lo que comentabas acerca de la presión, trabajar sobre presión, ¿no? Muchas veces hay personas que necesitan eso, necesitan que los estén presionando para terminar las cosas, ¿no? Para después quejarse. Para después quejarse. Para después quejarse y decir, este, y sentirse que de verdad están en un trabajo. Sí. Porque el trabajo también tiene que llevar, según lo que nos han enseñado, queja, presión, malestar, el querer hacer las cosas rápido para entregarlas, no disfrutarlas, porque es tu creación. Por un lado, por ejemplo, yo lo he platicado acerca de la independencia que tenemos, ¿no? Ser creador independiente, ser un medio independiente, es igual a que haces las cosas con una presión interna. Y más que presión, le cambiamos la palabra. Es una responsabilidad interna. Porque no existe una persona, salvo alguna campaña o cosas así que son contadas las veces, pero en el día a día no hay nadie que te esté presionando. O sea, si no sacas video hoy, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nadie te va a correr del trabajo. Mira, o sea, es una responsabilidad que tienes con el público, con tu propia disciplina, con... Cuando yo saco, o sea, yo me comprometí con la gente desde hace años que los martes va a haber un nuevo escorpión al volante o un escorpión suelto en... Y cada martes la gente lo está esperando. Y si yo no saco ese video, pues no pasa nada, entre comillas. Pero nosotros nos presionamos. Y también cuando tenemos, cuando metemos un golazo, cuando hacemos un gran video, pues nadie, digo, la gente te lo dice con los comentarios, pero no existe un jefe directo que te diga, buen trabajo, una palmadita en el hombro de, chido, lo hiciste, perfecto. Pues no, porque te debes de esforzar y de salir adelante y lo que venga, enfrentarlo y seguir creando. Porque para eso estás trabajando. Para eso estás disfrutando lo que haces. También en el sentido de qué tan trascendente puedes sentir tu chamba. Tú lo dijiste en un segundo, hace ratito. A lo mejor no eres Leonardo da Vinci, ¿no? A lo mejor no se queda tu nombre en los libros de texto de la historia. Pero si tú haces lo que amas, si tú haces con pasión lo que amas, pues qué chido, si está una satisfacción propia, pues qué padre, ¿no? No necesitas cambiar el rumbo de la historia. Si lo haces, qué chingón, ya estaba escrito. Pero en el camino, disfruta lo que haces, chiquito o grande, ¿no? Oye, pero además, o sea, sí, sí haces lo que amas. Pero yo creo que también se aplica a, aunque no hagas lo que amas en este momento, porque no siempre hablando de cosas que a veces hay que hacer. Me puedo sentir una jardinera y estar mentando madres por estar agarrando las hojas, la pocó del perro, la escoba. Me puedo sentir una basurera. O puedo sentir que mi jardín es mi, o sea, me transporto, ¿no? O sea, es terapéutico. Lo pongo hermoso y eso me da, eso, 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 hay una energía mucho más bonita en un jardín cuidado. Entonces, sí cambia mucho el cómo hagas las cosas. La intención con la que hagas las cosas cambia muchísimo. Entonces, hoy por hoy, claro que es momento de replantearse el trabajo que tienes, pero sobre todo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo el trabajo que tienes? Y ahora más cuando tú eres tu propio compañero de trabajo, ¿no? Exacto. El otro día hablaba con una amiga y me decía, yo le preguntaba, ¿y qué? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a regresar a la oficina? ¿Cuándo van a regresar? ¿Quién sabe? Yo creo que hasta julio o hasta finales de año. Pero ¿sabes qué? Ni ganas de estar viendo gente que no me cae bien. ¡Wow! Y tiene razón. O sea, nosotros aquí en esta microempresa hemos creado un ambiente con sus honrosas excepciones que ha salido algún tipo de problema, que nosotros tratamos de encontrar gente que justamente ame lo que hace. Sí. Que se la pase bien. Que maneje buena energía. Que se divierta. Y ha pasado una que otra vez y cortamos la hierba mala porque precisamente eso es parte de lo que sucede siempre en los equipos de trabajo. Siempre está la grilla, siempre está la enemistad, siempre está el güey que te mete el pie, la chava que te mete el pie. Este, hueva. Hueva esa grilla, hueva ese tipo de actitudes, esas jetas, ese rollo de sabotear. Y ahora ya no tienes al saboteador o a la saboteadora a un lado. Ahora tú te puedes convertir justamente en tu máxima motivación o en tu peor enemigo, ¿no? Porque vives contigo mismo. Contigo mismo estás trabajando todo el día y tienes la posibilidad de irte a dormir a tu cama, ¿no? Porque ahí tienes la computadora junto a tu cama. Sí, trabajar en pijama en tu cama. O no entregar las cosas o ponerte a ver series o estar chateando todo el día o estar viendo Instagram y no hacer tu trabajo. Pero neta quieres vivir así, neta te hace feliz eso. Y entonces ahí te empiezas a replantear una serie de cosas, ¿no? Está difícil, ¿no? Y ahora, estábamos platicando, estás conmigo, ¿no, George? Porque ya te había sido que habíamos platicado de las personas que estén saliendo de la universidad, que iba a haber un desfase total para la gente que quisiera tener trabajo. Imagínate los que estén en el último semestre o los que vayan a ir a buscar trabajo. ¿Cómo van a buscar trabajo? ¿Cómo van a encontrar trabajo? ¿Cómo les van a dar trabajo? Inclusive, ¿cómo van a obtener experiencia laboral si todo está cerrado, si todo lo están haciendo desde su casa? Ahora, depende con qué ojos lo quieres vivir. Regreso a lo mismo, con los ojos de la conciencia, con los ojos de la inconsciencia, desde la víctima, desde el creador. Entonces, seguro, mucha gente que está ahorita escuchando, lo verá con esos, depende del lente que traiga puesto, ¿no? Con, sintiéndose libre o sintiéndose atado, ¿no? De manos. Hay mucha oportunidad ahorita para reprogramarnos, para ser diferente, para trabajar de diferente manera. Creo que hay ahorita, justo en este cambio, es interesantísimo. O sea, claro que te saca de onda, claro que te mueve el tapete, pero es una gran oportunidad de replantearte muchas cosas y de cambiar muchos hábitos y de ser diferente, ¿no? Sí, y de no menospreciar lo que haces. Y la gente que está aquí y que estuvo aquí, llegan oportunidades que, pues, a lo mejor tú no tienes presupuestados, como irnos a hacer una temporada completa, un late night show a Hollywood, ¿no? Como irse al mundial de fútbol, o sea, ese tipo de cosas son contadas las personas del mundo que pueden hacerlo. Entonces, cuando menosprecias el lugar donde estás también, finalmente te responde con la misma moneda, ¿no? Claro, exactamente. Si tú valoras y estás abierto a las posibilidades, pues el mundo se encarga de sonreírte de vuelta y sorprenderte en el camino, ¿no? Muchas personas, también cuando iniciamos mucha gente aquí en Internet, menospreciaron el Internet y hoy quieren estar todos aquí, ¿no? Y de repente cuando yo colaboro en algún medio tradicional, pues yo lo veo, es el termómetro. Todo el mundo te pregunta cómo venirte para acá, cómo tener un producto exitoso y sustentable dentro de Internet. Todo el mundo lo está buscando de alguna u otra forma. Sí, a lo mejor tienen otras chambas, pero saben que de este lado es una oportunidad que nunca han tenido y es una fuente de creación laboral bien chingona, ¿no? Disfruta lo que haces, o sea, ya les doy un mal consejo. El mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes. Si no estás contento con tu trabajo, pues habla con la verdad, sé sincero contigo mismo y sé sincero con los demás y busca otra cosa. Y a lo mejor ponte a prueba y nada va a ser fácil, ningún inicio es fácil. No es algo que llegue así de la nada y ya estás armado, ¿no? Es un desarrollo de tu propia vida, de tu propia vida profesional. Y yo quiero regresar a las raíces, a la clavadez. ¿Cómo escuchas la palabra obrero? Pues sí se escucha como un peón. Como fuerte, ¿no? Sí. No, se escucha fuerte. Yo también la escuchaba como fuerte, pero fíjate la diferencia, ¿no? La creación es una obra de arte y quien la construye es un obrero. Viene de obra de arte. La obra es conocida también como ópera y op es producir en abundancia. En latín llamaron a esto opus. Así todo trabajador era en realidad un artista creando, manifestando una obra. Así que fíjate que como tenemos como un poco distorsionado, ¿no? Sí, totalmente. Eso viene yo creo que por los maestros de obra, ¿no? Por la obra que significa la construcción con albañiles y demás. Ahí tú lo oyes más pesado, ¿no? Ahí sí lo oyes como... Nadie lo relaciona con obra de arte, ¿no? No, casualmente, ¿no? Todo es casualmente. O sea, nos han sembrado lo que han querido. Es parte de una psicología de opresión. Exacto. Perdón por mi término socialista. No, sí. Pero sí lo es. Claro. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Cuestionarnos, investigar, no seguir con paradigmas del pasado, cuestionarte las cosas. Nos han sembrado eso y hemos crecido con eso y actuamos con ese paradigma de que el trabajo es todo lo que hemos dicho antes, sufrimiento, dolor, cansancio, ¿no? Claro. Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué es para ti el trabajo, no? La segunda pregunta que yo les haría es, ¿eres libre o eres un esclavo? Y contéstatelo. Contéstatelo y acompáñalo por una pregunta clave. ¿Eres uno o eres el otro? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando justamente eso? Por ahí estaba diciendo justamente una youtuber que llegaban a las 8 de la mañana, salieron a las 11 de la noche y pasó en algún momento con nuestro equipo de trabajo que sucedía justamente eso. Y yo creo que muchos de ellos se sentían como esclavos. Es que la mayoría de nosotros nos sentimos como esclavos. La mayoría, la gran mayoría de nosotros nos sentimos como esclavos. En lugar de sentir otra cosa, de verlo con otros ojos. En lugar de disfrutar lo que estás creando, sientes presión por terminarlo, para quitarte el peso de encima. El subconsciente cree que si no sientes presión, que si no sientes dolor de cuerpo, que si no sientes cansancio, entonces no estás trabajando. Y fíjate que ahorita que comentas eso, yo decía, ¿por qué se van tan tarde, güey? ¿Neta es tanto trabajo? Y las respuestas me fueron llegando después, ¿no? En el momento es como tú replantearte, decir, güey, me estoy convirtiendo en un tirano, ¿qué está pasando? Y te das cuenta que cuando te daban algunas justificaciones, algunas claves y te decían, no, es que a mí me da pena irme temprano. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Se hace pendejo, se hace güey una persona para hacer más tiempo en el trabajo e irse hasta que el último se vaya para no sentirse con esa culpa? Y además de eso, pues, ¿en qué estás aprovechando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo durante todas esas horas? ¿Realmente estás trabajando o estás echando desmadre? ¿Estás en el chisme? ¿Estás haciéndote desayuno, comida, cena, yendo a la tiendita? Llenando también a ese personaje, ¿no? De ser godín. De ser godín, de que tienes que, ¿no? Del cubrir un horario, lo que hemos dicho, de que tienes que echar el chisme, de que tienes que salirte a fumar un cigarrito, del desayunito. O sea, todo eso es lo que nos dijeron que era un trabajo. Claro. Y si te consigue, ¿qué pasaba en ese momento? Pues a lo mejor esas personas eran personas que valían, no quiero decirlo de forma discriminante, pero que valían cinco pesos. Esos cinco pesos valían y lo que hicimos en algún momento es empezar a invertir mejor y en lugar de gastarnos cinco pesos, cinco pesos, cinco pesos, con cuatro o cinco personas, nos lo gastamos con dos. Y a lo mejor esos mismos 25 pesos los gastamos en dos personas en lugar de cinco, pero esas dos personas son responsables, les gusta lo que hacen, lo que hacen, se van temprano, están felices, no se sienten en este rollo de ser esclavos y todo fluye más. Y te das cuenta que sí se puede. Le puedes dar la vuelta a las cosas. Yo también me sentí explotado, pero en lugar de sentirme explotado, entre comillas, sentí que tenía la oportunidad de aprender un chingo de cosas y de hacerme útil y de aprender y de ganarme confianza y de ganar terreno, etcétera, etcétera. Y en algún momento después de estar trabajando en tal televisora y ganarme todos estos espacios que te estoy diciendo, la confianza, la experiencia, las habilidades, etcétera, etcétera, se me presenta una oportunidad en YouTube y digo, no manches, voy a dejar pasar todo esto que ya aprendí, todo este camino recorrido, toda esta carrera hecha en esta empresa para irme a otra parte desde cero, entre comillas. Ahora va con personalidad. Sí, pero te das cuenta que no fue así, no fueron años perdidos. No, fue una buena inversión. Para ti mismo. Esta carrera es personal. Esta carrera no se trata de una empresa. Esta carrera se trata de ti mismo. Esta carrera, te estoy hablando de cualquier carrera que me estés escuchando. No sé a qué te dedicas, pero toda la experiencia que tú estás adquiriendo, esa nadie te la puede quitar. Se pueden cerrar puertas laborales, pero tu experiencia, tus horas en la cancha y lo que has aprendido, nadie te lo puede quitar. Y a veces menospreciamos lo que aprendimos por decir, puta, cuántos años le invertí a ese pedo y ahora mírenme, estoy aquí empezando de cero, todo para nada. No, güey. Date cuenta todo lo que sí aprendiste, lo que sí ganaste, lo que sí lograste y te va a cambiar el chip, cabrón. Te vas a dar cuenta que no eres una víctima. O sea, eres un güey trabajador que por una o por otra cosa, si lo quieres ver desde el punto romántico, porque el destino te traza otro camino. Y te dice por ahí, no, mira, te tenía preparada esta sorpresa. Disfrútala y todos esos años de inversión, hoy los puedes explotar de este lado. La invitación entonces sería a retomar lo que estás haciendo como una obra de arte, no como el trabajo de un misionero. Fíjate qué gran diferencia. Y es que no me importa de verdad lo que estés haciendo. O sea, yo lo veo con la chavita que nos ayuda en la casa. Yo todos los días de verdad que no sé cómo agradezco a Dios tenerla. Y todo el mundo la chuleamos un montón. O sea, a mis hijos le dicen, no sé qué haría sin ti. Gracias Dios por los alimentos que preparó Rosita. Gracias por esas manos de Dios, le dice mi hijo. Gracias por esas manos de Dios que prepararon esta comida. Mira, híjole, hay que darle valor a lo que hacemos. Y hay que cambiarlo, hay que verlo de diferente manera. ¿Estás de acuerdo? Sí, esta niña hace las cosas con un amor y con un profesionalismo al mismo tiempo. Y además sigue estudiando. O sea, ve la mentalidad. Hemos tenido otras personas que están de jeta porque nada más van como por un ratito. No sé qué tengan en la cabeza, pero te das cuenta que hoy por hoy estamos muy contentos y se convierte como parte de la familia esta niña. Y nos damos cuenta cómo se esfuerza verdaderamente para hacer un buen trabajo. Y además le mete ese plus de ser feliz, de tener una sonrisa en la boca. Todo el tiempo. Y de tener una gran actitud. Obviamente, pues bueno, nosotros también la tratamos bien, no tendría razón para estar enojada. Aunque haya otras personas que sí han estado siempre enojadas. El punto es que además de que hace bien su trabajo, está de buenas, le queda energía y vitalidad para seguir pensando qué va a hacer de su vida. Por ejemplo, estudiar. Y lo hace. Entonces, eso está bien padre. La frase que me gustó mucho alguna vez que me dijiste que te comentó Diego Arriola. Que la gente quiere tu vida. La gente quiere tu vida, pero no quiere los sacrificios que haces para tener tu vida. No quiere el trabajo que necesitas, que haces día a día para lograrlo. Sí, es que es bien fácil perder la perspectiva. Ves a alguien y dices, ay güey, qué envidia. Pero te voy a decir una cosa. O yo quiero hacer eso. Y ese es otro tema. Los influencers o los youtubers o ustedes tienen la culpa. Ustedes. Está aquí en YouTube y ya se hace un lado. Ya cuando pasas de los 10 mil seguidores, ya te chingaste, amor. Estás en el mismo. Tienen la culpa porque muestran, pero yo no nada más muestro lo bonito. Muestran lo bonito. Ah, platícame, ¿qué mostraste feo? Pues sí, cada quien mostramos las cosas. Tú muestras cosas padrísimas, pero no se ve todo el trabajo que hay detrás para lograrlo. No, sí he hecho, hemos hecho de la lata. Aquí mismo hay jornadas de todo el día, de lo que hacemos todo el día y la cantidad de videos y lo eficiente que podemos llegar a lograr las cosas. Muestras tus entrevistas internacionales, pero no muestras lo que tienes que hacer para lograr las cosas. La gente no ve los 17 años atrás que tengo chingándole y los otros tantos años, antes de esos 17, que estuve sin cobrar ni un 5, que me fui a parar de extra ahí en Televisa y que estuve trabajando de gratis en televisión o en radio en Ciudad Juárez, o que buscaba hacer mis prácticas profesionales y estuve hasta en la caseta de a quien corresponda. Hace 18 años, hace 19 años. Y entonces la gente no se lo imagina y piensa que está bien fácil. Así de sencillo, pues yo, mi primer laptop, ¿ya lo habíamos, lo platicamos alguna vez? Creo que ese anecdotario se los debo, se los voy a grabar. Pero, rapidito, para no clavarme, después me clavo mucho más, pero no tenía laptop, tenía, ¿cuántos años yo tenía? Ya estaba casado con Dana, no tenía una laptop. Ya había nacido Luca y me encontré una laptop en un taxi. Y entonces el pinche, el angelito y el diablito diciéndote qué hacer con esa laptop. Y obviamente, pues aquí tengo a mi angelote y a mi conciencia y lo platicamos y dijimos, güey, hay que regresarla. Y yo, días antes estaba diciendo, güey, no tengo una laptop, si tú lo quieres manipular, dices, a huevo, este es un regalo de Dios. Me la mandó la vida. Exacto. Y total que la regresé, era una pareja mayor, como de 70 años. Muy católicos, que te regalaron muchísimos santos. Sí, y unos ferreros short. Y tiempo después ya me pude comprar una laptop. Hablo de que tenía 30 años de edad y no tenía una laptop. Trabajé lo que tuve que trabajar para tenerla. Y hoy ya puedo tener una compu para que trabajen aquí en la edición y otra para llevarme y otra para que trabaje mi esposa. ¿Ya te dieron compu? Quiero recordarte que eres un creador ilimitado y lo que hagas es tu obra y tu obra es lo que te da vida. Hacer lo que nos gusta nos da placer. Y cuando tu obra trasciende también es cuando es útil para los demás, que creo que es el fin último, ¿no? También contribuir a los demás. ¿Viste los comentarios del anecdotario pasado? Poniéndome unas cosas súper padres. Así como hay mucha tiradera de mala onda, unos cuates diciendo, yo, gracias Alex porque cuando me dan mis ataques de ansiedad, pongo tus videos y me tranquilizo, tú me acompañas. Y por alguien lo puso, le comentó a esa misma persona por dos, ¿no? Yo también hago lo mismo. Güey, gracias por dejarme acompañarte. A lo mejor estoy platicando una cosa más clavada como aquí con mi esposa y a lo mejor estoy platicando del sexo en Amsterdam, que es más de entretenimiento y de comentario al aire. Pero qué padre, como lo dices, que pueda tener una trascendencia más allá de aquí a la hora, que afecte de una manera positiva a otra persona, qué chingón. Sí me gustaría preguntarle a diferentes personas X en la vida, ¿qué significa para ellas el trabajo? Para ver esto que les digo de cómo nos han sembrado este chipsito de la palabra trabajo. Bueno, vamos a marcarle a Lalo Garza, actor de doblaje, director de doblaje. Yo digo que sí le gusta su trabajo. ¿Te hablamos? Sí. Mi querido Alex Montiel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien aquí, que cuentas de nuevo. Oye, te estoy hablando y además me estoy tomando el atrevimiento de grabarte para un podcast en este preciso segundo. Ok. ¿Cómo ves? Está bien, amigo. Así que no digas una barbaridad. Bueno, está bien. No, claro que sí. Me mesuraré. Lalo, estamos platicando en este podcast acerca del trabajo. Y queremos saber qué significa para ti el trabajo. Uy, eso puede ser o muy, muy, puede ser una respuesta muy amplia o muy simple. Pues. Como quieras. Primero danos la corta. Mejor te doy la larga. Creo que va a ser más, creo que va a ser más fructífera. Está bien, está bien. Yo aquí soy para negarte algo. Pues nada, el trabajo es lo que haces para vivir. Ajá. A fin de cuentas y en la medida que más disfrutas tu trabajo, menos es trabajo. O sea, es muy triste la gente que tiene que trabajar para ganarse un sueldo y que todas las mañanas se amanece de malas, de jetas, molestos, porque no les gusta su trabajo. Pero, pues, no tienen otra opción más que seguir en eso, pues, porque si no, no comen. Lalo, por favor, díganos dónde te podemos escuchar, dónde te podemos buscar en tus redes y también sigues, no sé si le sigues pegando a tu canal de YouTube. Sí, mi canal de YouTube ya revivió después de años de estar muerto, ya revivió, ya estoy subiendo contenido otra vez. Eso. Mi canal de YouTube es Eduardo Gara, que de hecho fue el primer canal dedicado como al doblaje como tal, con un montón de entrevistas y cosas divertidas por ahí. Y en todas las demás redes sociales estoy como Lalo Gark, con X al final, Lalo Gark. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo en TikTok. Así que, pues, por allá los puedo ver. Qué chingo. Por allá podemos estar en contacto. Ya estás, Lalo Gark. Pues, te mandamos un abrazo y que la gente te siga por allá. Amigo, otro para ti, para toda tu familia. Cuídense, los quiero mucho. Cuídate. Espero verlos pronto. Yo creo que si le hablamos a personas como él, te da la perspectiva de cómo le ha ido a la feria, ¿no? Entonces, lo ve como el hijo. El trabajo para mí no es como es para los demás. Sí, pero en algún momento cayó en lo que le sucede a muchas personas, que trabajas para comer, nada más. Y ya no es algo que disfrutes, precisamente, sino es algo que tienes que hacer. Vamos a hablarle a Ale de la Reguera. Vamos. Prima de Ana de la Reguera ha trabajado con nosotros en muchas cosas en vivo. Y maneja muchísimos artistas para palenques y ferias del pueblo y demás. Vamos a hablarle. Ale, Ale, ¿cómo estás? Amigosas. Amigosas. Oye, pues te estamos grabando para hacerte una pregunta. Estamos en un podcast, Alejandra. Así que está siendo grabado cada una de tus palabras que podrás ser. No los pongan nerviosos. Eso qué. No, hombre. Quizás platica entre amigos. Oye, Ale, estamos hablando acerca del trabajo. Para ti, ¿qué significa el trabajo? Bueno, independientemente de que para mí el trabajo es la vida, es de lo que vas a comer, también es algo que yo disfruto mucho dentro de lo que yo hago. El trabajo para mí no es como un trabajo, porque al final lo acabas disfrutando tanto que te la pasas muy bien. Pero eso es lo que opinas del trabajo en general o de tu trabajo. De mi trabajo. Pero el trabajo en general, ¿qué es para ti? Ah, bueno, el trabajo para mí en general, pues obviamente es de lo que dependemos todos. No hay alguien que no dependa de trabajar para poder vivir. Es una dependencia. Digo, a menos de que uno fuera multimillonario y mantenido y ya, ¿no? ¿Dónde te puede seguir la gente para que ya cuando se reactive todo esto, te pida a tus artistas? Instagram, que es Ale de la Reguera, o tengo el de mi empresa, que es Palmera Conciertos en Instagram. Alguna vez trabajamos juntos, pero siempre si sale algo, siempre pienso en ustedes, porque se trabaja muy bien contigo y con Dana. Digo, independientemente de que me hayan marcado, no es barba ni nada, pero de verdad se siente enseguida cómo trabajas con alguien como ustedes. Muchas gracias. Sencillos, con los pies en la tierra y padre, la verdad. Los quiero, chicos, y feliz aniversario. Gracias, bye, bye. Bye. ¿A quién le hablamos ahora? ¿A quién? A Willy. Willy Licedo. Willy Licedo es la persona, laboralmente hablando, yo creo que con la que más confianza hemos tenido durante todo esto. Que llevamos más tiempo trabajando con ellos. Laboralmente hablando, pero ya trasciende más de lo laboral, es de la familia. Sí. Pero, güey, o sea, ha trabajado con José, José, Rocío, Durcal, Gilberto, Gilles. Tiene todas las anécdotas del mundo y obviamente ha trabajado, inclusive, con el escorpión dorado. Vamos a marcar. Vamos. Willy, ¿cómo estás? Bien, bien, señor. ¿Tú cómo vas? Bien, ¿y tú qué haciendo? Nada, nada, ya aquí llegando a casa. Oye, Willy, ¿tienes un minuto? Sí, claro, dígame. Oye, mira, Willy, te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Es que te estamos grabando para un podcast. Que sí, que sí, está bien. Oye, Willy, te voy a hacer una pregunta, mira. Dígame. Si llegara un marcianito y tuvieras que explicarle qué es el trabajo, ¿qué le dirías? Es algo que en muchas ocasiones a alguien le gusta hacerlo y en otras ocasiones no le gusta hacerlo. Oye, gente que durante toda su vida está en un trabajo que nunca le gusta hacer, ¿no? Porque hay infinidad de gente que tiene que estar en sitios porque les pagan, no porque les gusta estar, ¿no? Y eso sí es triste, ¿verdad? Así es. Pero en el caso vuestro, ustedes hacen todo lo que les gusta hacer. Entonces no es un trabajo, es más bien como una diversión diaria que te da para que vivas bien y para que seas feliz. Mi trabajo durante los primeros 30 años, pues el trabajo fue una maravilla porque te llevaba a conocer ciudades y países y gente distinta y salí de mi pueblo por mi trabajo. Bueno, es que tú tienes que escribir un libro. Claro, sí, lo mío es distinto porque yo sí usé el trabajo para eso, ¿no? Pero el trabajo, si te gusta, no es un trabajo, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Es un placer. Muchas gracias, Willy. Os quiero. Te mando un abrazo. Vamos a marcarle a Gustavo que es, además de ser cuñado, es el diseñador de muchas de las cosas que nosotros tenemos con la marca Escorpión Dorado. Oye, Gustavo Ríos, tengo una pregunta para ti. Hazme tres preguntas. Tres preguntas. Ya ves que no me gustan las preguntas. Entonces te voy a hacer una preguntita. Dígame. Si tuvieras un marciano frente a ti que no supiera nada del planeta Tierra y le tuvieras que explicar qué es el trabajo, ¿qué le dirías? Es una actividad la cual debe de tener una remuneración, con la cual las personas pueden obtener ingresos para poder cubrir sus necesidades. Gracias. ¿Y el trabajo es bueno o es malo? Esa es la pregunta del marciano. O sea, nosotros somos los marcianos. Terrícula, ¿el trabajo es bueno o es malo? El trabajo no es ni bueno ni malo. El trabajo es necesario. El trabajo sería bueno o malo, de acuerdo a como lo quieras vivir tú. Para la gente que escuche este podcast, ¿dónde te pueden seguir las personas y pueden pedirte cotizaciones? Este, arroba el frutix en Instagram, cotizaciones en gustavo, arroba, hexagono.com.mx Muchas gracias, bicho. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí echamos un chorote, Dana. Sí, ya, vámonos, vámonos ya. Te amo. I love you too. Sigan a Dana en su Instagram. En mi Instagram. Y este, de vez en cuando sube cosas. Suscríbanse, compartan este video, pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Nos vemos en el próximo podcast, aquí, en el mejor podcast del mundo. Oye, pero espérame, déjame cerrar con una frase. Boom. Nos vemos en el cine, ya la tengo yo, ¿eh? No, 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 es otra. Pero echen el estuche tampoco, ¿eh? Es otra, es otra. Para que se queden con una reflexión. Haz que tu espíritu, alma y cuerpo descubran lo que son capaces de crear y en ellos serás abundante.